La herencia que me pertenece Porque estoy cansado de vivir en este lugar Hijo, pensa bien lo que vas a hacer Vuelve a tu casa Te necesito aquí a mi lado Desde que saliste de mí Mis lágrimas se han caído De tanto pensar en ti Te acuerdas cómo estabas Viendo mal nada faltaba En la casa del Señor Y ahora me quedo triste Lo que te di, tú lo perdiste Quedaste de manos vacías Vuelvas a mí Te necesito aquí a mi lado Desde que saliste de mí Mis lágrimas se han caído De tanto pensar en ti Hermano, yo no sé cuál es tu problema Solo sé que a través de esta canción Dios te invita para que vuelvas a la casa del Señor Tal vez está alejado de los caminos del Señor Y hoy está sufriendo Y hoy está sufriendo Bendigando para el mundo Quiero que sepas Que tú tienes una casa celestial Y que Dios espera tu regreso Porque Él todavía te ama Vuelvas a la casa del Señor Vuelvas para mí Te necesito aquí a mi lado Desde que saliste de mí Mis lágrimas se han caído De tanto pensar en ti Yo te di la libertad Para elegir la mejor parte ¿Con quién te quedarías? Pero tú me abandonaste Por el mundo me cambiaste Buscaste la idolatría Las puertas están abiertas Basta arrepentirte Que el Padre te está esperando Él quiere recibirte Y grande fiesta quiere hacerte Si regresar es al rebaño Vuelve a tu casa Te necesito aquí a mi lado Desde que saliste de mí Mis lágrimas se han caído Dejando pensar en ti Vuelve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!